Hola a todos, hoy vamos a hablar de San Juan. En la Biblia existen 66 libros. El Evangelio de San Juan describe con mayor exactitud acerca de Jesús y sobre nuestro corazón. Mediante el libro de San Juan yo he hallado mucha gracia de Dios. Mediante el libro de San Juan me gustaría platicar con ustedes. En el libro de Génesis capítulo 1, Dios dijo que creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. En la Biblia comúnmente suele hablar de la tierra cuando se refiere al ser humano. No sabemos por qué, pero Dios creó la tierra. Estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Vamos a ponernos a pensar, ¿cómo la tierra podría echar el desorden, el vacío y las tinieblas? No importa lo que haga la tierra, pero no puede echar la oscuridad, la tiniebla, el desorden y el vacío. Pero la palabra de Dios llegó a la tierra. Dijo, sea la luz y fue la luz. Sea la luz y fue la luz puede describirse de otra forma. Sea la luz y se fue la oscuridad. Lo sorprendente de esto es que Génesis empieza así y también San Juan empieza de esta forma. La diferencia entre San Juan y Génesis. El libro de Génesis representa a Dios. Y el Evangelio de San Juan describe a Dios que quería estar cerca de nosotros y por eso vino en carne y hueso, vino como Jesús. Así como en Génesis echó el desorden, el vacío y las tinieblas en Génesis. Así también en el libro de San Juan podemos ver cómo cuando la palabra de Jesús llega al corazón se va el vacío, el desorden y la oscuridad del corazón. En otras palabras, cuando nosotros estábamos en el pecado, cuando estábamos en la oscuridad, estábamos en la tristeza. Cuando la palabra de Dios, la palabra de Jesús llegó a nuestro corazón, en el libro de San Juan dice lo siguiente. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra que nos quiere enseñar en San Juan es sin importar cuál sea el problema que se levante dentro de nosotros, sin importar qué oscuridad tengamos. Cuando la palabra de Dios entra al corazón, la oscuridad desaparece. No importa la tristeza que tengamos. No importa el pecado que tengamos. No importa el sufrimiento que tengamos. Cuando la palabra de Dios entra al corazón, todo se termina. En 1 Pedro 1, versículo 23 dice, Dice Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando la mujer se casa y recibe la semilla del hombre, de forma natural nace un bebé. Es nacer de nuevo. Entonces la palabra de Jesús es la semilla en nosotros. Cuando la palabra de Jesús entra, aunque la tierra estaba en desorden y vacío y en una tiniebla profunda, el desorden, el vacío, las tinieblas, todos se van. Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Esto quiere decir, cuando fue la luz, las oscuridades se fueron. En San Juan, lo importante es que todas estas cosas se describen. Y toda clase de personas con diferentes problemas se acercan ante Jesús. Algunos enfermos se acercan. Algunos ciegos, algunos con otros problemas y otros problemas. Pero la palabra de Jesús entra en ellos y de forma asombrosa se resuelve. Es muy sorprendente, ¿no? Jesús estaba en la boda de Canaán y hacía falta el vino. María le dice a Jesús que se acabó el vino. María conoce bien a Jesús, ¿no? ¿Qué tienes que ver conmigo, mujer? No ha llegado mi tiempo, le dice. Lo que María quería decir es, lo que dijo fue, hagan todo conforme a lo que les diga. Hagan todo conforme a lo que les diga. Todos los problemas que puede tener el ser humano, cuando la palabra de Dios entra al corazón, se resuelven. Por eso, hagan todo conforme Él lo ordene. Aunque difieran de sus pensamientos, hagan tal cual como les ordene. Todos los problemas así se resuelven. Eso es lo que el libro de San Juan quiere decirnos. El paralítico de 38 años, por ejemplo. Con la palabra de Jesús, todo se resuelve. Había un ciego. ¿Qué le dijeron? Ve y lávate tus ojos. Y Él fue, se lavó y sanó todos los problemas. Lázaro murió. La hija de Jairo murió. Sin importa cuál sea el problema, con la palabra de Jesús, todo se resolvía. En particular, en San Juan capítulo 8, se habla de la mujer adúltera. Debía morir apedreada. Pero al caer la palabra de Jesús, la multitud que quería apedrearla desaparece. Lo más importante en nuestra vida espiritual es, nos esforzamos humanamente por resolver nuestras oscuridades. Pero el principal problema es preguntarnos si la palabra de Dios entró en nuestro corazón o no. yo nací en el año 1944 y cuando yo tenía siete años, es decir, en el año 1950, se dio la guerra de Corea. La guerra era devastadora. en el año 50 empezó la guerra y en el año 1951, el 14 de agosto, mi madre falleció. Fue al baño por la mañana y se empezó a sentir mal y tres días después falleció por un problema de salud. un año después, mi hermano mayor fue al servicio militar y durante la guerra mi padre era llamado frecuentemente por los militares para apoyar. y mi hermana mayor en casa tenía 15 años, mi segunda hermana mayor tenía 13 años y yo tenía 8 años y mi hermano menor 4 años. realmente nos sentimos perdidos. Muchas veces no teníamos que comer. No sabíamos con qué comer para sobrevivir. Y por las noches escuchaba algunos sonidos. Cuando despertaba, mi hermana mayor lloraba sola. La única hora en la que podía llorar sola era en la noche. Y al final los cuatro terminábamos llorando. Así viví en la oscuridad en las tinieblas. En el año 1951 mi madre falleció y en el año 1962 aunque desde niño yo asistí a la iglesia conocí finalmente a Jesús. En aquel momento pensaba con frecuencia 51 52 54 55 56 hasta llegar al año 62 por 11 años. ¿Alguna vez fui feliz? No sabía que era la felicidad. Una vez de Navidad una amiga de mi hermana mayor ella me dio ella me dio un presente que eran tres cuadernos. Durante 11 años de vida eso fue mi único recuerdo feliz. Realmente viví en la oscuridad. Cuando cumplí 12 13 14 15 años tuve hambre y ya que ayunábamos muchas veces mis brazos y piernas eran delgadas por falta de nutrientes solamente mi estómago se inflaba. yo mismo inclusive me consideraba miserable. Y en el año 1962 fui reprobado en las pruebas de la vocacional militar. En ese momento realmente sentí tristeza y sufrimiento. por eso comía de las manzanas del campo de mi padre las papas y robaba mucho. Asistí a la iglesia también. Cada madrugada salí a la iglesia a pedir perdón por mis pecados. Ayúdeme a no robar hoy. Ayúdeme a no relacionarme con mis amigos. Yo volveré a robar o si no perdóneme por favor. Aunque no debería ir otra vez. Pero luego de cenar vuelvo a ir a hacer lo mismo. Tinieblas tras tinieblas esa era mi vida. Lo único que hacía era robar mentir y pecar. Y leí Apocalipsis 21 8 allí dice para los cobardes incrédulos y así sigue abominables homicidas y al final de todo dice todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Yo muchas veces mentí yo iré al infierno voy a ir al infierno así pensaba y siempre estaba triste por mi pecado sufría por eso pero Dios me permitió una gran gracia una asombrosa gracia un día mientras oraba para pedir perdón por mis pecados luego de orar abrí mis ojos y me levanté si Jesús limpió el pecado de la mujer adultera entonces Él también limpió mi pecado eso es lo que sentí y desde ese momento empecé a leer la Biblia una palabra de la palabra quedó en mi corazón Romanos 3 23 aunque no solo fue una sola palabra en esa palabra dice en el versículo 23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios luego de ver Romanos 3 23 todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios pero algo que me daba lástima era aunque yo entendía Romanos 3 23 pero yo viví sin saber el versículo 24 cuando leí la Biblia luego de 23 se encontraba el verso 24 ¿qué es lo que quiere decir esta palabra qué es esto y leí el versículo 24 lo sorprendente es que Romanos 3 23 dice por cuanto todos pecaron pero en este verso no se incluye Jesús Jesús en el versículo 23 sólo estaba yo la humanidad y todo el pecado pero al leer el versículo 24 sorprendentemente allí sí estaba Jesús ya que Jesús estaba en el verso 24 aunque yo era pecador Jesús Jesús no pudo dejarme con el pecado no podía dejarnos con el pecado qué padre dejaría a su hijo ahogarse en el agua verdad cómo una madre dejaría a su hijo estar sucio qué padre abandonaría a su hijo ser arrastrado por las corrientes de las aguas el padre lo intentará sacarlo rescatarlo y la madre lo lavará lo bañará eso es lo que haría Jesús hizo lo mismo Jesús al ver nuestra suciedad al ver nuestra maldad al ver nuestro pecado él nunca pudo dejarnos así en romanos 3 versículo 24 4 siendo justificados no por haberme arrepentido no porque yo haya orado no porque yo haya hecho buenas acciones yo no hice absolutamente nada mediante jesucristo mediante la redención que es en cristo jesús jesús me salvó de los pecados ¿cuánto creen que me limpio me limpio así superficialmente como la blanca nieve limpio era asombroso cuando yo solo leía romanos 3 23 siempre delante de dios decía perdona mis pecados dios dios ayer yo volví a cometer el pecado yo volví a cometer el pecado volví a ensuciarme perdóname decía pero el verso 24 era muy hermoso limpios perfectamente ¿qué es lo que dice? siendo justificados él nos dice que fuimos justificados es asombroso de verdad antes de que esa palabra llegara a mi corazón yo era pecador solo conocía romanos 3 23 pero en el momento en que romanos 3 24 entró en mi corazón él me liberó de todos mis pecados yo soy justo soy justo soy santo soy limpio fui limpiado me parecía sorprendente desde ese momento mi corazón se volvió cercano a Dios nada había yo hecho a cambio yo una cosa no había sabido en ese momento cuando Jesús murió en la cruz él ya había resuelto todos los pagos la deuda de mi pecado él limpió perfectamente todos mis pecados en la cruz yo lo desconocía creí que era pecador Jesús nunca me abandonía con la suciedad del pecado y no es que nos limpió solo unas cuantas cosas y así vagamente eso es lo que nos dice el libro de San Juan de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida no se trata de lo que hagamos se trata de creer en la palabra creer en la palabra de que Jesús limpió nuestros pecados cuando solo conocí el libro de romanos 3 23 yo lo creí así creí que era pecador pero cuando creí en el versículo 24 fui justificado como mediante el juicio de Dios yo fui justificado desde ese momento comencé a cambiar pude ver cómo Jesús trabajaba vivo en mí y la Biblia me parecía cada vez más dulce al leer una vez dos veces tres veces la Biblia cuando logré leer diez veces podía comprender el contexto de la Biblia cuando logré leer la Biblia veinte treinta cuarenta veces pude conocer con exactitud sobre el perdón de los pecados como en Levítico se ofrecía la ofrenda por el pecado me pareció muy sorprendente nunca pensé en cambiar pero desde el momento en que la palabra entró en mi corazón aunque yo era pecador seguro de eso pero Jesús me decía que yo era justo la Biblia me decía eso en San Juan está repleto de estas clases de palabras el paralítico 38 años él era incapaz de caminar no puede pararse él era incapaz de caminar le dice levántate toma tu lecho y anda si él hubiera pensado que no era capaz de caminar y hubiera seguido su pensamiento él debería quedarse sentado allí pero en el momento en que recibimos la palabra de Dios en el corazón Jesús le dice levántate toma tu lecho y anda yo pienso que es absurdo es diferente a lo que yo pienso pero tirando mi pensamiento al aceptar la palabra de Jesús en ese momento Jesús vivo en mi corazón empieza a trabajar de forma asombrosa el paralítico de 38 años escuchó la palabra de Jesús levántate toma tu lecho y anda pero yo soy incapaz de caminar es absurdo cómo podría caminar yo no pude caminar antes no soy capaz de caminar muchos pensamientos como estos estaban repletos en el corazón del paralítico pero en el momento en que la palabra de Jesús entró en su corazón levántate toma tu lecho y anda cuando la palabra de Jesús entró esos pensamientos que decían yo soy incapaz de caminar soy incapaz de levantarme fue roto por la palabra que Jesús dio y solo quedó en su corazón la palabra levántate toma tu lecho y anda y desde ese momento el paralítico se empezó a levantar porque dentro de la palabra todas las condiciones están cumplidas el paralítico se levantó y caminó ya soy capaz de caminar sucedió algo sorprendente esto es la realidad aunque él era paralítico al aceptar la palabra caminó pudo caminar somos pecadores pero la palabra de la biblia dice mediante la redención que es en Cristo Jesús fuimos limpiados y al aceptar esa palabra yo tuve la fe y cambié de forma asombrosa y mientras vivo para el evangelio ya pasaron 58 años durante 58 años caminando con Jesús Dios ha hecho obras inimaginables en mi vida no se trata de que nosotros nos esforcemos por orar cuando aceptamos la palabra de Jesús en el corazón cuando la palabra de Jesús llega al corazón sana nuestra enfermedad resucita a los muertos limpia el sucio pecado ¿quién? la palabra y al aceptar esa palabra Jesús trabaja vivo en nosotros y nos hace vivir como Jesús en carne y hueso 58 años pasaron como tiempo de ensueño antes vivía en pecado así yo vivía antes pero Jesús llegando a mi corazón y me hizo fructificar una una persona se sana de su enfermedad otros se sanan de su pecado sus vidas cambian algunos se liberan de los vicios otros de las adicciones de las drogas y quien hace todo esto el pastor Oxopar por supuesto que no Jesús vivo en mí hace obras sorprendentes no se trata de hacer algo más se trata de aceptar la palabra de Jesús en el corazón si Jesús dice que nuestros pecados fueron limpiados acéptenlo entonces ustedes se convertirán en hombres de Cristo muchas gracias